Estimados suscriptores sean bienvenidos a Mapas Geopolíticos, nuestra segunda actualización para hoy domingo 24 de marzo, día 760 desde el inicio de las hostilidades en Ucrania está completamente lista. Vamos a revisar lo que decíamos en nuestro primer informe de esta mañana porque hasta 14 aviones Tupolev estaban en el aire en la madrugada de hoy 24 de marzo. Esto lo decíamos como te dije temprano en la mañana. Aquí está la miniatura del video para que vayas a verlo en la parte superior derecha de la pantalla. Está el enlace de esta publicación que hicimos a temprana hora. Bueno, hubo ataques de ambos bandos el día de hoy. La Federación atacó con misiles hacia el centro y el oeste de Ucrania. Por su parte, las tropas ucranianas atacaron Crimea. Vamos a revisar rápidamente estos detalles en el área ucraniana. Mire, tenemos informes de ataques con misiles cerca de Kiev. Según la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aproximadamente a las 5 y 30 de la mañana, dos grupos de misiles entraron al espacio aéreo ucraniano desde el norte. Estamos hablando de que estos misiles entraron por las regiones de Chernigov y Sumy. Desde allí, la aviación estratégica rusa voló y lanzó estos misiles. Bueno, sigue diciendo este informe que algunos de ellos atacaron la capital ucraniana. Otros se dirigieron a la zona de la región de Vinitsia. Los recursos ucranianos informaron de explosiones en Kiev y en la región de Smelnitsky. El alcalde de Kiev, Klitschko, dijo que se produjo un incendio en el distrito de Díaznetsky como resultado del impacto de fragmentos. Siempre lo llaman así, resultado de impacto de fragmentos de los misiles derribados por parte de la defensa aérea ucraniana. No se especifica exactamente qué fue alcanzado por estos misiles rusos o los escombros de los misiles rusos. Los misiles que se dirigían, atención, hacia la región de Smelnitsky cambiaron su rumbo. Acá tienen una foto que nos publica exactamente cómo, según fuentes ucranianas, cómo los misiles rusos cambiaron la dirección. Bueno, estos misiles que se dirigían, repito, hacia Smelnitsky cambiaron el rumbo y se dirigieron hacia las regiones occidentales ucranianas. Al mismo tiempo, otro grupo de misiles voló a Kiev desde la región de Chernigov, dividiéndose nuevamente. Algunos se dirigieron hasta el área de Sitomir. También se detectaron cohetes en la región de Rigne y Ternopil. Pero no hay información sobre explosiones. Muchos misiles lanzados por estos aviones Tupolev fueron misiles señuelos. Sin embargo, se informaron de ataques en LIV y se escucharon explosiones en la ciudad y la región. Aún no se sabe exactamente qué fue atacado. Esto es un reporte que nos llegaba temprano en la mañana. Tenemos información de estos ataques en la región del LIV. Vamos a revisarlo. Vamos a revisar esta información. Tenemos acá que, como señalan nuestros recursos, antes del ataque con misiles, los drones kamikazes eran dos. Entraron también en Ucrania, lo que abrió las defensas aéreas ucranianas. El ataque con misiles comenzó alrededor de las 5 de la mañana. Ok, de hoy domingo. El golpe principal se dirigió hacia la región del LIV, donde se produjeron, atención, hasta 10 explosiones. Aquí tenemos el lugar exacto donde cayeron estos misiles por parte de la Federación, que fueron rematados con hasta tres golpes de misiles quinsal hipersónicos lanzados por los aviones MiG-31. Bueno, el alcalde del LIV, el señor Sadovi, dijo o afirmó que la región fue atacada por 20 misiles y 7 drones dirigidos a instalaciones energéticas. Miren, más al sur del LIV. Vamos a irnos hasta la zona de Estiril. Acá tenemos esta área, tenemos fotografías que indican y videos que nos indican los fuertes incendios y golpes de estos misiles X-101 que llegaron hasta esta área. Fíjense, en esta zona, fíjense, una instalación gasífera en el sur del LIV. Veamos qué nos dice este informe mientras vemos los videos de las explosiones en esta área, de esta zona gasífera en LIV. Bueno, el principal objetivo de los misiles rusos en la región del LIV era un punto de intercambio de gas número 3 cerca del asentamiento de Piatichani, cerca de Estiril. Según el canal Donbass Partizan, esto es un canal de Telegram, este objetivo fue alcanzado por misiles de crucero y luego rematado por misiles hipersónicos quinsal. Según la fuente rusa, durante el ataque de la mañana se lanzaron unos 20 ataques con misiles en el distrito de Strinskoy. Algunos de estos misiles se aplicaron al punto de intercambio de gas número 3, este que estamos viendo acá. Hubo numerosas explosiones en esta zona. Esta zona gasífera es uno de los puntos de intercambio de gas más grandes e importantes, no solo del oeste de Ucrania, sino de toda Ucrania. El punto está situado en la intersección de las tuberías principales y garantiza el bombeo y distribución de gas en varias direcciones. Es este punto el que juega un papel importante en el suministro de gas a las empresas industriales y a la población en general, así como el suministro de gas a las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas ucranianas, incluido sus búnker. Así que un duro golpe para las fuerzas ucranianas en esta zona de Liv. Acá tenemos el área que les nombramos Pianichani, cerca de allí está esta instalación gasífera ucraniana que fue golpeada hasta con 10 misiles y rematada posteriormente con los misiles Kinsar hipersónico. Esto está completamente confirmado. Bueno, nos decía el mando ucraniano que su defensa aérea trabajó toda la madrugada de hoy y pues derribaron 18 según ellos, 18 de los 29 misiles crucero KH-101 y KH-55. También derribaron 25 de los 28 drones kamikazes que eran dos lanzados por la Federación la noche de hoy. Como siempre, estos informes no nos cuadran por ningún lado porque en Odessa, en el área de Ismael, veamos, vamos a viajar hasta allí. Tenemos las coordenadas exactas. Fíjense, cerca de Biclobe, acá tenemos un edificio. Vamos a abrir y seguir abriendo el mapa. Este edificio que vemos acá, donde está el anuncio del drone kamikazes. Veamos qué nos dice este informe en esta zona. Otro objetivo alcanzado durante los ataques de esta mañana fue la base de barcos no tripulados en Bilcobo. En el distrito de Ismael, al sur de Odessa. Solo que aquí no fueron misiles los que dispararon, sino drones del tipo Geranios 2. Se registraron al menos dos impactos. Hay fuego y detonaciones secundarias en ese edificio que vimos allí en el distrito de Ismael, al sur de Odessa. Así pues, los números de los informes ucranianos siempre no nos cuadran. Por su parte, las tropas ucranianas lanzaron también un masivo ataque con misiles y drones en el área de Crimea. Mire, tenemos la información de que al sur de Mikolaev, hasta nueve aviones, presumiblemente SV-24 y SV-27, despegaron desde los aeródromos de Starokontantinov, 2029 del aeródromo de Humán y otro SV-27 desde el aeropuerto en Milgorov, en Poltava. Después de alcanzar la línea de Satoka, Novaya Odessa y Snijurovka, se lanzaron los misiles Storchado y también misiles de fabricación francesa, los misiles Skal, que es una versión del Storchado. Además, se lanzaron misiles ADM-160 y misiles antibuque Neptuno. Vamos a revisar las zonas de los impactos de estos misiles en Odessa. En el área de Sebastopol, acabamos de revisar qué nos dicen los reportes. En Sebastopol, como resultado de un ataque masivo con misiles, la infraestructura de transporte resultó dañada. Según el gobernador de la ciudad, Mijail Rakvoshev, los barcos que navegaban en la línea del Muelle Grafkaya del lado norte fueron dañados. Ahora solo hay un solo barco en esta línea. Cinco están esperando la instalación de los vidrios que se rompieron producto del ataque con estos misiles Storchado en Sebastopol. Se pondrán en línea a medida que avancen las reparaciones. También resultaron dañados tres autobuses de pasajeros, 13 autobuses escolares, un trollebus y un taxi social. También les rompieron las ventanas a todos estos transportes en el área de Sebastopol. Vamos a revisar. Acá tenemos otras fuentes ya rusas sobre ataques con misiles en el área de Kosaka Bay o en la bahía de Kosaka. Los canales ucranianos hablaron toda la noche de llegada, incluso canales acá que hacen un reporte parecido a lo nuestro. Decían que habían acabado prácticamente con toda esta zona de Kosaka Bay o la bahía de Kosaka. Los canales ucranianos hablaron, como les dije, toda la noche sobre estas llegadas monstruosas con misiles Storchado en esta bahía. Pero el misil cayó en un campo no lejos de un campo de entrenamiento militar ruso. No hubo víctimas sobre esta llegada de un misil Storchado allí en la bahía Kosaka, en la parte oeste de Sebastopol. Tenemos otra información. Veamos qué nos dicen acá. El ejército ucraniano confirma o afirma haber atacado los grandes buques de desembarco Yamal y Azov y el centro de comunicaciones de la ocupada Sebastopol durante la noche. Estos son fuentes ucranianas. Ahora vamos a revisar las fuentes rusas a ver qué nos dicen. Sebastopol sufrió un mayor ataque. Dos misiles intentaron alcanzar el estacionamiento de buques de guerra ruso. Los objetivos fueron derribados, pero los escombros cayeron cerca del muelle en la bahía de Sebastopol. Allí fue que dañaron estos autobuses escolares, estos sistemas de transporte tipo trolebus en Sebastopol. Y no se registraron daños graves. En el astillero se observó el uso de misiles cruceros SCAL. La ojiva de uno de estos misiles no se disparó y el segundo impactó en el muelle. Por el momento no hay datos sobre la naturaleza de los daños, pero la ausencia del humo puede indicar que el incendio se localizó y se extinguió rápidamente. Esta vez las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a atacar la infraestructura civil en Sebastopol. Los objetivos eran dos edificios de apartamentos y dos municipios. Los ataques mataron a un civil e hirieron a otros cuatro. Se utilizaron dos estorchados más para atacar un edificio anteriormente utilizado por la flota del Mar Negro en la parte central de la ciudad de Sebastopol. Sin embargo, este edificio estaba vacío, por lo que aparte de los daños físicos en la infraestructura, no hubo víctimas con estos ataques de estos dos misiles sobre un edificio que fue utilizado por la flota del Mar Negro. Bueno, seguimos en el área. Vamos a revisar esta área que tenemos acá en el área de Pérez Balne. Allí las Fuerzas Armadas Ucranianas también intentaron atacar hasta con 10 misiles estorchados en esta área en el sur de Crimea. Veamos qué nos dice este reporte. Esto es un punto de despliegue de la Brigada de Defensa Costera de la Guardia Separada en la zona de Pérez Balne, la brigada número 126. Gracias a la unidad de defensa aérea derribaron 9 misiles de los 10 que dispararon hacia esta zona. Como se puede ver claramente, esta vez las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar varios objetivos a la vez. Esto se puede ver claramente en la geografía del ataque, comenzando desde la costa oeste de Crimea, en el área de Sebastopol y terminando en la parte central, ok, en la misma Sebastopol, donde atacaron este edificio que estaba completamente vacío. En total se utilizaron 40 misiles y drones de distintos tipos. De hecho, varios drones de estos tipo avión que atacaron la península de Crimea cayeron en esta zona, fíjense, en el área de, a ver, Kradisque, ok. Allí atacaron una estación de bombeo de petróleo, incluso se produjo un incendio en esta área, donde están estos almacenes de petróleo, probablemente allí en el área de Kradisque, en el centro de Crimea. Por eso es el informe que vemos acá que atacaron desde el centro de Crimea, incluso el norte de Crimea, el oeste y el sur de Crimea, hasta con 40 de estos misiles estorchados y la versión francesa Scal. Bueno, seguimos avanzando, vámonos a Kershom, veamos qué tenemos. Ayer hablábamos de ataques con artillería en el área de Tokarovka. Bueno, no solo la artillería llegó, la artillería rusa llegó al área de Tokarovka, sino también hubo ataques aéreos en esta zona. Voy a abrir el mapa antes que comience el video. Fíjense, vamos a revisar estos edificios en Tokarovka, que es el margen derecho de Kershom. Fueron atacados allí, podrás ver claramente el video de estos edificios. Acá comienza el video con los ataques, con posiblemente bomba FAC 250, bomba FAC 500. En esos edificios que te mostrábamos en Tokarovka, acá puedes ver dónde queda Tokarovka, margen derecho del 10, pero acá tenemos Krynki, ok, y acá tenemos los campos kosakos. Bueno, acá al norte de Krynki, los campos kosakos se encuentra el área de Tokarovka. No te despegues, tenemos nuevos avances del ejército ruso el día de hoy. Vamos a revisar información que nos llegaba en el área de Kriboi-Rib. Tenemos acá una información, esto es un reporte que nos llegaba a las 8 y 30 de la mañana. Se informa que una explosión en Kriboi-Rib fue resultado del trabajo de la aviación táctica rusa. Un avión SU-34 lanzó posiblemente un misil KH-59 que alcanzó con precisión un objetivo allí en Kriboi-Rib. Tenemos información acá, apagones eléctricos. Esto lo afirmamos esta mañana, hasta un 1.5 millones de personas, de suscriptores, habían sido desconectados de todas las fuentes eléctricas en el área de Kriboi-Rib, Dinipro, Kerson. Todas estas zonas están, muchas personas están allí sin suministro eléctrico, más de un millón y medio de personas. Acá en Dinipro tenemos otra información sobre la situación crítica de los servicios en esta región. En el área de Dinopetros, en el este ucraniano, están cerradas varias subestaciones que abastecen a empresas industriales y una central eléctrica. Esto lo dijo el Ministerio de Energía en Ucrania. Tenemos otra información acá, la mayor empresa de energía ucraniana dice que está a 50% de su capacidad de producción energética. La empresa energética ucraniana Ditek ha perdido el 50% de su capacidad de generación debido a los numerosos daños a las plantas, afirmó el señor Sergei Kovalenko, que es el director general de esta empresa. Seguimos, también teníamos información de este tipo en el área de Kharkov. La situación con la electricidad y el agua también sigue siendo crítica. Más de la mitad de la ciudad y de la región siguen sin electricidad hasta el mediodía de hoy, 24 de marzo. Vámonos hasta la zona de Zaporizie. Estamos recibiendo información que hay una ofensiva rusa en el lado del noroeste de Eberbove. Veamos qué nos dice esta notificación. La fuerza de desembarco de la división aerotransportada número 7 capturó varias fuerzas de apoyo importante del ejército ucraniano. El avance fue de hasta 2 kilómetros. Está una información reciente va llegando. Esperamos obtener mayores detalles en las próximas horas. En el área de Rabotino, veamos qué tenemos acá. Los recursos ucranianos informan sobre la preparación de la artillería más poderosa del ejército ruso en la saliente de Rabotinsky o Rabotino. Trabajo activo de las Fuerzas Armadas Aeroespaciales con bombas FAC 500 y 1500, artillería pesada, sistemas de lanzamiento múltiple, los grupos de asalto están avanzando hacia la zona de Rabotino. Un ataque muy potente del ejército ruso parece ya estar en marcha en la zona de Rabotino. Estas son fuentes ucranianas. En el área sur de Doniett ya hay varias fuentes que hablan sobre un avance que nosotros colocamos hace unos días atrás. Veamos, acá tenemos el avance. Ok, nosotros lo colocamos el día 22 de marzo. Hoy varias fuentes nos dan la razón e indican un avance en esta área hacia la dirección de Estaro Mayor que en la cornisa de Breminski. Ok, así pues nosotros hablamos de este avance desde hace dos días atrás. Bueno, seguimos, vamos a ocultar esta información acá. Seguimos con nuestro reporte. Vámonos al área. Estamos en el sur de Doniett. Vamos hasta el área de Novo Mihailovka. Allí sigue los bombardeos en toda esta área. Novo Mihailovka y Parasco Vizca. No se reportan avances de ninguno de los dos bandos en esta área. Tenemos un video de que nos habla de que la brigada eslava número uno capturaron un vehículo Marder 1A3. Acá tienen el video donde los grupos rusos pues hablaban de esta captura. Es el primer vehículo Marder capturado por las Fuerzas Armadas de la Federación. Acá ven fotos y videos que demuestran esta captura por parte de los rusos. Esto sucedió acá en el área sur de Doniett. Seguimos avanzando. Tenemos en el área de la ciudad de Krasnohorovka. Voy a abrir el mapa porque los rusos están en ofensiva en esta zona. Fíjense, en esta área. Hacia de nuevo las vías del ferrocarril. Toda esta zona están siendo actualmente asaltadas por las tropas rusas. Tenemos un video de la utilización de una bomba FAC 1500 en este edificio. Fíjense, voy a abrir el mapa mientras ahora comience el video. Exactamente en este edificio que toman los ucranianos como sitio de tiro de una buena altura. Y pues fue atacado por una bomba FAC 1500 que probablemente haya destrozado todo ese edificio allí. Bueno, esto sucedió en el área de la ciudad de Krasnohorovka. Seguimos avanzando en la zona de Toninke. Las tropas rusas amplían. Este es un nuevo avance de las tropas rusas en esta zona. Recordemos que las tropas ucranianas han realizado algunos contraataques en esta zona en los últimos días. Tratando de contener a las tropas rusas que avanzaban luego de la captura de Toninke. Avanzaban por toda esta dirección. Y pues los rusos logran ampliar la zona de cobertura. Vamos a revisar qué nos dice este reporte. En unos 2.9 kilómetros cuadrados. Y en una profundidad hacia el sur. Los rusos atacaron desde el sur de Toninke hacia Bodiani. Acá tenemos la dirección de Bodiani. Allí 1.8 kilómetros lineales lograron ocupar toda esta serie de cinturones forestales. Fíjense, acá tenemos, a ver, un cinturón forestal en esta zona. Acá tenemos un cinturón forestal. Tenemos otro cinturón forestal acá y otro cinturón forestal acá. Tres cinturones forestales lograron ocupar los rusos en un avance de una superficie de 2.9 kilómetros cuadrados. Casi 3 kilómetros lograron avanzar las tropas rusas ampliando su zona de control. Seguimos, seguimos avanzando. Siguen los bombardeos en el área de la retaguardia ucraniana, en el área de Umansky y Natailove. En el área de Orlovka, esta mañana hablábamos de este avance de las tropas rusas hacia Semenovka. Y pues avanzaban allí 0.8 kilómetros cuadrados. Este avance sucedió en la tarde de ayer sábado. Allí avanzaban hacia el sur de Verditch y hacia el norte de Orlovka. No te pierdas ese video. Allí ese video tiene ya más de 15 mil visitas, lo cual agradezco de verdad a todos nuestros usuarios. Bueno, seguimos avanzando. Tenemos una información acá que quiero leerles a todos ustedes, puesto que hemos recibido algunos comentarios de lo que decíamos ayer, de que las las organizaciones como el ISIS estaba allí, estuvo que ver en el atentado en Crocus. Hoy habla una periodista de RT de nombre Margarita Simonagin, que dijo lo siguiente. La información sobre los cinturones suicidas usados por los terroristas en Crocus resultó ser falsa. Margarita Simonagin negó la información que circula en Internet sobre la cual uno de los médicos rusos encontró un cinturón o un artefacto explosivo en el cadáver de un terrorista. Ninguno de ellos iba a morir. Todos salieron de allí y esto lo dijimos nosotros hace dos días atrás. Quienes siguen nuestros videos dan cuenta de esto. Ninguno de ellos era un fanático religioso. ISIS, dice la periodista, ni siquiera estaba cerca. Lo escribe esta periodista de RT. Creo que es de RT. Corríjame si esto no es así. Bueno, dejamos la información lamentable. Sigue allí las organizaciones de seguridad del Estado ruso averiguando y haciendo detenciones sobre este atentado terrorista. Bueno, siguen los avances del ejército ruso, esta vez en Klitschivka, en la altura 215. De hecho, tenemos un video que comprueba de la parte ucraniana sobre este avance. En esta los rusos están atacando la altura 215. Allí pues logran avanzar al menos medio kilómetro a través de este cinturón forestal que vemos acá. Y vemos también en el video de una fuente ucraniana. Los ucranianos dañaron varios vehículos de combate ruso en esta dirección. Allí avanzaron 0.5 kilómetros cuadrados y una profundidad de al menos 780 metros medida acá en estas zonas forestales. El ejército ruso sigue avanzando en la zona de Klitschivka, aprovechando el éxito que viene desde la toma del territorio de Ibaniski, ok, al suroeste de Bad Moon. Seguimos avanzando. Hay fuentes que ya comprueban, fuentes como Deep State comprueba lo que nosotros decíamos esta mañana sobre el avance hacia la zona oriental del canal. El canal se ve Skidonet hacia la dirección de Chasov Yar. Acá tienen la imagen. Hicimos un pequeño video del antes y después de la fuente Deep State. De hecho, tenemos imágenes también de otro video de la utilización de sistemas termobáricos rusos hacia la dirección del avance que traen las Fuerzas Armadas Rusas. Fíjense dónde está este avance que mencionábamos esta mañana de 2 kilómetros cuadrados y algo más. Y pues acá están atacando las tropas rusas. Este video fue filmado en esta zona, ok, en las alturas hacia la dirección de Chasov Yar. Bueno, seguimos avanzando. No hay más avances reportados en esta área. Esta mañana decíamos que este avance hacia la zona de Chasov Yar a través de la vía del ferrocarril y a través de la carretera O0506. Era de al menos 3 kilómetros, erré en el comentario anterior, dije 2 kilómetros. Son 3 kilómetros cuadrados de avance de las tropas rusas hacia la dirección de Chasov Yar. Y esto pues fue confirmado por fuentes pro ucranianas. Tenemos un video, veamos de qué se trata. Esto nos llegaba temprano en la mañana. Un obús M777 al momento de disparar se destruye completamente. Acá tenemos el video con el audio original. Bueno, luego de ver este video de este obús norteamericano explotando completamente al momento de disparar, pues nos vamos hasta la zona de Kremina, hasta la zona forestal. Ok, los rusos logran avanzar un pequeño tramo en estas posiciones hacia el norte de Grigorovka. Ok, veamos qué nos dice este reporte. Los rusos avanzaron allí 0.3 kilómetros cuadrados con una profundidad de 600 metros. Y las tropas rusas lograron avanzar hacia el sur o en la zona sur, en los bosques, en el Parque Nacional de Ceres-Brianki. Bueno, un nuevo avance de las tropas rusas. La artillería rusa sigue trabajando en Vilo-Jorivka en Lugansk. Bueno, tenemos otro video. Vamos a ver de qué se trata este video. Equipamiento militar ruso sigue llegando al frente. Acá tenemos una serie. Allí probablemente se vean algunos tanques, algunos vehículos de ingeniería en ese tanque que siguen llegando al frente ruso. Que estos equipos siguen llegando todos los días en la línea de contacto. Bueno, en el área de Sinkovka, allí siguen los combates como el día de ayer. No se reportan avances en esta zona. Tenemos bombardeos en el área de Grigorov. De nuevo, las formaciones ucranianas atacaron una vez más Grigorov. En la zona, los equipos de defensa aérea interceptaron 22 misiles del sistema de lanzamiento múltiple Vampir. Pero no lograron derribar a algunos de ellos. Ellos impactaron en zonas residenciales, en apartamentos, como lo están viendo allí en los videos. La residencia universitaria de la Universidad Técnica Estatal de Belgorov y los edificios de la avenida Slavi y de la calle Gukin resultaron dañados. Varios coches también fueron golpeados por los escombros. Según información preliminar, seis personas resultaron heridas y pues no hay datos aún oficiales. Vamos a revisar qué nos dice el reporte del Ministerio de Defensa ruso para hoy, 24 de marzo. Acá hay un errorcito. Acá lo tienen esto. No cambiamos la fecha acá, pero acá tenemos la fecha exacta, 24 de marzo. Bueno, las pérdidas ucranianas ascendieron entre abatidos heridos a mil 30 militares. Acá también tenemos la cifra de lo que nos dijo el Ministerio de Defensa ucraniano sobre las bajas estimadas rusas en las últimas 24 horas. 11 vehículos blindados, incluidos tres tanques, fueron destruidos por la Federación en las últimas 24 horas. 52 unidades de vehículos especiales, 172 vehículos aéreos no tripulados, además de cuatro estaciones de radar para detectar y radiar objetivos aéreos. P-18, también una estación de guerra electrónica, fue destruida en las últimas horas. Nos habla también de los ataques con misiles, ataques grupales con misiles y drones. Nos habla este informe. También nos dice que se destruyeron depósitos de municiones y almacenes y vehículos aéreos no tripulados en dirección a Donia. Fue destruido un depósito de municiones de campaña. Durante el día, los sistemas de defensa aéreo rusos derribaron en atención 11 misiles cruceros estorchados, 3 misiles antibuque Neptuno, 4 misiles guiados por aviones utilizados para engañar a los sistemas de defensa aérea, así como 22 cohetes del sistema de lanzamiento múltiple HIMARS y Vampir. Esto respecto a la defensa aérea rusa, con los ataques tanto en Crimea como en Belgorod. Bueno, para finalizar, nos llega la información también que la aviación estratégica rusa también está en el aire en la tarde noche hacia la dirección de Ucrania. Fuentes ucranianas lo dicen, informan del despegue de seis aviones Tupolev 95MS. Quizás, bueno, se produzca un nuevo ataque con misiles en las áreas ucranianas. Bueno, es la información más importante del día, hoy domingo 24 de marzo. Recuerda suscribirte al canal, muy importante para nosotros. Compartir en tus redes sociales esta información para que ésta llegue a más personas, no solo dentro de la comunidad de YouTube, sino allegadas a ti. Recuerda activar la campanita para que la notificación de todos nuestros videos lleguen de forma inmediata a tu dispositivo. Si quieres colaborar con el canal, allí en la descripción de todos nuestros videos está nuestro enlace hacia PayPal. Bueno, nos vemos mañana, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa, estaremos haciéndole seguimiento a todo lo que pase en el frente ucraniano. Gracias a todos. Gracias a todos.